A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. A todos los que tienen alguna actividad turística, gracias por estar con nosotros. Sin duda, el que nos estemos conglomerando en este lugar, representa también la unificación de ánimo, de entusiasmo, de esta actividad tan noble, que es la actividad bonita de Guerrero. Hay que decirlo, es la buena cara de Guerrero. Pero, solamente el dato, 2017, 13 millones de visitantes en Guerrero de Turismo. 13 millones de visitantes, como lo ha dicho mi tocayo y amigo Héctor Flores Santana, es la actividad que emplea a más mujeres y a más jóvenes. Es una actividad que sigue siendo la reina de las actividades, muy positiva, siempre muy bien recibida, siempre muy valorada, por todos aquellos que la hacen, que la practican, pero también quienes desarrollan turismo. Y, por supuesto, por los gobernantes, siempre muy comprometidos con la actividad turística. Como se ha dicho aquí, y como estoy convencido, que todos hacemos votos de que 2019 sea el mejor tianguis de la historia que ha presentado el turismo de México. Vamos también, amigas y amigos, a tratar de que el tianguis 2019 se abra más, que llegue a Taxco, que llegue a Siguatanejo, que llegue a la Costa Chica, que llegue a la Costa Grande, y me comprometo también en mis facultades que tengo de iniciativa de que el presupuesto 2019, que tendremos que enviar al Congreso en los próximos meses, tendrá un rubro especial para que de ahí tengamos recursos en un programa especial para mejorar la imagen urbana de Acapulco, de Siguatanejo y también de Taxco.